Y bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo, ya sabéis que siempre que sale una de estas cosas os lo subo para más que nada ayudaros e informaros y lo único que me gustaría que hicierais vosotros es dejar un me gusta y compartirlo para que así más gente se pueda enterar Además, es uno de los mayores, de las mayores cagadas de EA Bueno, como sabéis, la gente de EA está cambiando jugadores de la lista, de la lista filtrada, ya lo sabéis que está yendo cambiando jugadores porque mucha gente de la comunidad inglesa se les quejó y a ellos como si les hacen caso, pues bueno, están cambiando jugadores, ¿no? Eh, hasta ahí, todo bien, ¿vale? Está cambiando jugadores para mejor Ayer, como sabéis que los de EA tienen un índice intelectual, no sé, como yo cuando me acabo de levantar, ¿vale? Menos 500, que hacen el brain training ese que había para la Nintendo DS y les reventaba la consola, ¿sabes? Se ponen a hacer los problemas que te decían para detectar la actividad mental y el segundo problema es la consola ¡Pah! Y les reventaban toda la cara del coeficiente tan bueno que tienen Pues bueno, se ve que ayer, chicos, cuando estaban haciendo esos cambios, se les coló un jugador Se ve que van a quitar a Conoplianka y que van a meter a Timo Werner Pero no se les coló un Timo Werner cualquiera, amigos No, 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 no se les coló un Timo Werner cualquiera ¿Queréis saber cuáles se les coló? Pues gracias a vosotros me he enterado de que... Que se les coló, señores Aquí está Timo Werner Pero, espera, que no lo ves bien Pues te dejo otro, y otro, y otro, y otro Y es que es tremendo Salió un Timo Werner Brasileño De la Juventus Me hizo mucha gracia porque cuando me enteré Un suscriptor me dijo Que no era Werner, que era Ditto O sea, que ahora Timo Werner es Ditto O sea, Timo Werner se ha convertido aquí, como veis En un Douglas Costa de delantero centro Sí, sí, así como veis Para el que no lo conozca, Timo Werner es un delantero alemán Que juega en el Leipzig Que hizo una temporada pasada impresionante En el Leipzig, como os estaba diciendo Un equipo, el equipo revelación del año pasado en la Bundesliga Y que fue tremenda la temporada, ¿vale? Pero Van los de EA Y le meten Sin querer Por error Duró unos minutos Pero le meten Brasileño Y le meten De la Juventus Es impresionante Por la gente de EA Cada vez Se superan Más y más Cuando tú crees que no la pueden Seguir cagando La cagan más Pero es que no es todo, chicos Duró unos minutos Pero hubo gente Que incluso lo podía hacer Aquí estamos viendo A Luis López Otro suscriptor Que se lo hizo Y ahí lo tenía De media punta Ahí De brasileño Ahí conectando Perfectamente Conectando una Serie A Con una Premier Ahí Perfecto El link ahí De Timo Werner Impresionante, chicos Al final Sí que lo arreglaron La poca gente Que lo logró hacer Porque duró unos minutos Aquí tenemos De un youtuber De un directo Que me pasó Otro suscriptor Llamado Adri Que lo arreglaron Y ya Pues Lo pusieron Como delantero Centro Alemán Como lo que es Vamos Que Werner Es que es alemán De Leipzig No es brasileño Y de la Juventus Bueno, chicos Hacerme en comentarios Que os parece Y por cierto Aquí os dejo Gracias de nuevo A los amigos De todo el Team Que pues no tenía Mucho interés En hacerlo Y este Timo Werner No está mal La carta normal Si lo habéis probado Sabéis que es una auténtica droga Está muy roto Y a ver Vale Te piden un IF Te piden 85 de media Así que saldrá Pues más de 100.000 monedas Pero es un tío chetao Que si usáis una Bundesliga Para ponerlo junto con Obama O con Lewandowski O tal Puede ser una muy Pero que muy buena opción Además es un jugador Que de por sí Ya tiene buena definición Y tal Y rentará bastante hacerlo Así que nada, chicos Si veo que dejáis bastante apoyo Este vídeo Y veo que lo compartís mucho En torno a los 1000 likes Así como siempre os digo Hoy a las 7 Hacemos directo Y vemos Los 3 nuevos que salen A ver si meten este Werner Solo fue un fallo Pero se supone que sí Porque a la gente que lo ha hecho Como os decía Se lo han dejado en el club Como vemos aquí a este streamer Se lo dejaron ahí Y además es que es dorsal 11 Al igual que con Oplianca Por lo cual Se ve que han quitado con Oplianca Y han metido este Así que bueno Hoy si queréis Hacemos directo A las 7 Viendo los 3 nuevos que salen Porque pueden haberlos cambiado Chicos Como veis este lo cambiaron Por la noche Y no nos enteramos por filtración Sino porque Ea lo metió por error Y encima Brasileño Y de la Juventus Es impresionante Mirad que carta tan guapa Ese adito Tenemos adito Así que nada chicos Espero que os haya servido el vídeo Como siempre Para echarse unas risas Con esta gente de Ea Espero que le dejéis Un buen like Y ya sabéis Llegamos a 1000 Y hoy a las 7 En torno a las 7 Cuando salgan los 3 nuevos Hacemos directo chicos Nos vemos Esta tarde quizás Y chao chavales Hasta la próxima Gracias